Hola. ¿Todo bien? Sí. ¿Qué tal? ¿Y qué nos cuentas? ¿Contenta que Chile va ganando? Ya, no, hombre. Sí, vamos dos. Chicas, no se... No se les escucha bien, chicas. Bajen el volumen del programa, por favor, y hablenos solamente por Skype. Ya. Bien, ahí lo tienen, a Diego, ahí lo tienen a Pauli. ¿Qué les quieren preguntar, chicas? Se quedó certificada. ¡Argucho! Chicas, no se las escucha bien. Te cortó todo, ¿eh? ¿Chile? Estamos con un delay tremendo. Hola. Es que hay que cruzar la cordillera, es el problema. ¿Pilar? ¿Estás por ahí? Sí. Bueno, ¿a quién le querés preguntar? Contanos. A Diego. ¿Qué pasa? Dale. Hola. ¿Qué pasa? Ahorita con poca pulga, tal vez. ¿Qué pasa? Dime, 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 dime. ¿Qué te gustaría hacer después de Violeta? Cine. Está... ¡Metele onda, Diego! España va a ganar. ¿Qué pasa? Cine. Perdón, 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 mi vida. A ver, me encantaría hacer cine y me encantaría hacer personajes radicales. Yo me gusta decirlo en las entrevistas, tampoco mojarme mucho, porque la empresa con la que estoy no me deja. Pero me gustaría hacer personajes radicales, pero me gustaría hacer personajes radicales, me gusta mucho la actuación, yo tengo mucho respeto y me gustaría que todos los demás también le tuvieran respeto a lo que hago y a lo que hacen mis compañeros. ¿Eh? ¿Te quedó claro? Bueno, ¿te contesté? Sí. ¿Está bien, Pilar? Está bien. A Pauli le quería preguntar a la desamorosa. Ella es buena onda. Si quiere, yo la dejo aquí sentada. Mira, siéntate aquí. Porque se está escapando el perro. No, no. Pilar, no nos escucha nada. Bueno, vamos a despedirlas porque estamos con un directo de mentón. Sí, me da un beso en Miranda, todo chile. Muchas gracias, chicas, por participar. Nos alegramos de que haya ganado el primer partido. Que vaya muy bien. Chao, chaval. El cheque apareció también. Chao. Un beso a todos. Adiós. Un beso. Tremendo. Hoy está, me encanta, Juana. Hoy no era el día para que quieras a pangu. Porque es un tiempo transparente, me encanta. Está muy bien. Es normal, igual. Hay gente que le modifica así el mundial y si le modifica y punto, chicos. Está bien, yo lo hago. Chicas, tenemos, a ver, cinco minutitos. Pero me gustaría que nos metamos, sobre todo, un poquito en la vida personal. Tenés novio, limpias la casa. Claro, porque no la conocemos tanto que vamos a hablar un poquito de ella. ¿En qué anda, Paulina? ¿Estás de novia? ¿Estás soltera? No, de novia no. Viste, el último año de colegio es como que está más... Es una genia. No, la tienes clarísima. Es una genia. El último año de colegio es como para estar descontrolada. Disfruta de tus amigos, del último año, del viaje agresado. ¿Te vas? ¿Te vas? Sí, sí, nos vamos. A Puerto Seguro, así que... Ay, cómo están con Brasil, mi hermanita igual. Yo no puedo creerlo. ¿Cómo se van a amar y los chicos? Yo me fui a Miramar, ¿no? Mi época era Mar chiquita. Pero nada, sí, tal, tal. Lindo Brasil. Muy lindo. Va, no sé. Y aparte, el último año ya es eso, no importa. Sí, solo el viaje agresado. Sí, sí. ¿Y podés combinar bien esto del trabajo y el colegio? Ahora es como que la época de los exámenes se relajó un poquito. Y más que sexto, nadie hace nada. Así que nada, lo único que complique es eso, la distancia. Banfield y Capital. Ah, mirá, ¿cómo se para ahí? ¿Te la pasás? Mi mamá fue una genia, mis papás, todos, y combi. Claro. Así me manejo. Igual ya Cande lo debe tener entrenado, ¿no? Sí, 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 acostumbradísimos. Así que bueno, tienen que hacer lo mismo, ¿no? Claro, ¿son buena alumna? Soy la de 7, 8. Es muy buena alumna eso. Bien, bien. Cuando empecé a decir soy la de, dije, bueno, no, de 4. Dije, hablando claro. ¿Te has llevado materias? No, por suerte eso no. Ah, entonces es buena alumna. Pero creo que soy como muy con las profesoras, me parece. Muy chupamilla. Chupamilla. Me encanta la actitud que le ponen para invitarle a él. Es que a mí me decían que era pelota de la universidad. Eres pelota, tío. Eres pelota. A mí me decían, joder, qué pelota eres, ¿no? Y yo soy... ¿Qué pelota eres? ¿Por qué? ¿Por qué lo decían? Te juro por Dios. Joder, tía, qué pelota eres, ¿no? Y vos sos una pera. Y vos sos una mantana. Miráte vos, sos un pochoclo. Se enojaba, se enojaba. Pero pelota es como... Hacer de la pelota es como chamuyar. Sí, sí, tú es muy 8-9, Mica. Ahí tenemos muchos mensajes, chicos, de la gente. Dale, vamos a leer. Todo de Violeta dice... No, eso ya lo leímos. Ah, perdón. Ren Lali dice, Pau, ¿quién es tu artista favorito y cuál es tu hobby? Bruno Mars me encanta. Adel me encanta. Tengo como... No tengo uno. Y es Eminem. Todas. Nada que da. Ni todos los estinos, ¿no? Nada que da. ¿Y hobby? Mi hobby. Carto. Ah, me encanta mucho sacar fotos. Leer, no. Ahora que estaba pensando en leer. No quería decir leer y que no. Lo pensó. Y vamos a cocinar. Vamos a cocinar. Vamos a cocinar. Vamos a cocinar. ¿Qué cocinas? Bueno. Ahora aprendí a hacer sushi, que es como yo siempre lo veo. Claro. No, un poco de todo. Pollo, pero saca... Ayuda. Ayuda. Qué bueno, sushi, qué rico. Qué más rico. Ahí Diego F.T. Mechi dice, ¿Cómo te llevas con Mechi? ¿Te diviertes? ¿Era el villano con ella? Besos de Cristania. Increíble. La segunda temporada nos la pasamos cagándonos de risa. Fue genial. Descojonándonos. Descojonándonos. Fue muy, muy buena compañera, además. ¿Ah, sí? Laburar con Mechi es una genia. O sea, actuando. El día que vino yo no estaba, así que... O sea, incluso... Ah, no, Mechi el hombre, sí. Estaba perdiendo en lo ubica. No, sí, estaba... Sí, es divina. Se nos mezclan los nombres. Es una genia, me encanta cómo lo hace. Me encanta cómo labura ella. Mirá, ¿qué más, Dal? Cloqueama Arc dice, Petrano Pau, ¿helado para toda la vida? Besón. ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir eso? No, porque no sabemos. No, me encanta el helado. ¿Sabes qué es eso? Ah, la faz que saben todo. No, por ahí puse en Twitter alguna vez... Siempre. Ah, siempre, siempre. El lado, el lado, el lado, el lado. El helado, el lado, el lado, por siempre. No importa. Que las fans saben todo. Saben todo, es terrible. Paulina, sos joven, estás empezando tu carrera. Ah, te gustó. ¿Para dónde te gustaría ir? ¿Tenés algún sueño? ¿Qué te gustaría hacer? Esto del teatro me... Estoy, viste, todo nuevo, ¿no? Pero el teatro me gusta mucho. ¿Estás como cumpliendo un sueño, de alguna manera, con lo que estás haciendo? Te podría decir, sí, 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 sí. La verdad que sí. Mirá, ¿y tenés que te gustaría hacer? Sí, también, pero creo que el teatro con el público y tener el contacto con la gente está buenísimo. Sí, mirá. ¿Y cine? ¿Cine? No lo había pensado. Bueno, recién empieza. Ya te vas a dar el chito. Ya no tienes tiempo. ¿Te imaginas trabajando con Cris, por ejemplo? No, tienes la posta. Me encantaría. Sí, mal. Sí, 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 me encantaría. Mirá. Ahí tenemos más mensajes, chicos. Dice, Anne Vale 97, dice, ¿puedes enviar un beso? Somos Ana, Valentina y Manu de Nápoles y regresó, y regresó, o sea, supongo que será, regresa a Nápoles tú y todo el elenco. Que mandes besos y que vuelvas a Nápoles. Que quieren ver. Un beso. Nadie mal escriba mensajes a Diego. Hoy no, chicos, hoy no. Estoy cansado. Bueno, un beso para Ana, Valentina, y Manu de Nápoles. Y tengo muchas ganas de regresar a Italia porque realmente me encantó, me gustó muchísimo. En especial Venecia y Roma. Y Nápoles también. ¿Qué más tenemos, Mica? Diego Tini, Venezuela, dice, Diego, me mandás un saludo y un beso. Soy Angélica de Venezuela. Hola, Angélica. Angélica. Angélica de Venezuela. Bueno. Y Dani, último mensaje. Abril 2013, Cabrera, dice, hola, Diego, sos mi inspiración para no darme por vencida. Te re amo. ¿Me mandás un beso? Bueno, yo también te amo. Si nos vamos arriba del todo, yo también te amo. Nos vamos con todo. Perfecto. Pero lindos mensajes, sos mi inspiración. Muy lindo. Muy lindo. Realmente, si lo soy, muchas gracias. Estás en lo cierto, decíles. Si lo soy, me parece muy bien porque yo soy un ejemplo para hablar. No, no, no. No, muchas gracias, muchas gracias, de verdad que sí. Bueno, y muchas gracias, chicos, a ustedes por haber venido. Bueno, una última cosa que quiero decir. Sí, sí. Aprovechando que estoy tan enojado, ¿no? Sí. A ver, a ver. Quiero decir una última cosa del musical. Bien. Como, quiero decir que últimamente en Argentina traen muchas obras de fuera, ¿no? Sí. Pero esto es una obra musical. Nacional. Es una obra musical posta. O sea, es compuesta con música, con letras. Es todo original. Original, eso, que no me salía la palabra. Así que, por favor, yo creo que es una buena manera de aprovechar el tiempo. Totalmente. Diego, no te preocupes, que a gente le va a sobrar y van a tener que hacer más. Sí, totalmente. Se van a agregar funciones. ¿Quieren recordar la fecha, dónde se pueden comprar las entradas? 22 y 29 de julio. Bueno, bueno, bueno. 5 y 19 de agosto. Exacto, eso es. Eso es. Impresionante. Bueno, vamos a firmar la pared. El musical de los chicos. Paseo en la plaza. Paseo en la plaza, sala Picasso. No sabemos el horario. ¿O sí que lo sabemos? 20 y 30. Ahí está, Lleva Rojas, nuestro productor. El productor. Bravo, bravo. Si les parece, vamos a firmar la pared. Vamos, dale. Podría firmar a Paulina, que voy a firmar. Sí, obvio. Y hacemos una selfie, ¿no con los chicos? Obvio, hacemos selfie, hacemos todo. Una selfie. Yo también quiero hacer otra selfie hoy otra vez. Pero sin cara de enojado, No, no, no. Igual es cara de enojado. Con cara de enojado para mí es. A veces queda bien la cara de enojado. Para mí es cara de enojado. Tienes razón del mal. Todo es cara de enojado. A veces queda bien la cara de seria. Escribí, escribí si querés. Dale, dale. Y mientras vamos anunciando el invitado del lunes, vení, Tedito. Vamos, a ver. ¿Quién invitamos el lunes? Sí, el lunes a las 19 horas en vivo tenemos a Luciana Villano y a Manuela Viale de Aliados que van a estar aquí con nosotros. Sí, mirá. Sí, así que seguimos con Aliados, con Violeta, con toda la gente que nos piden en Twitter que siempre nos piden a todos los chicos. Los chicos que vienen acá son los que más piden. Por eso vino Diego dos veces. Epa, ¿eh? Eso. Ahí va. Tiene un centrito maestro, ¿eh? Así que los esperamos el lunes para estar con las chicas y también para vivir el post primer partido de Argentina que el domingo a las 19 todos ahí a pleno con la selección. Espero que estemos más contentos que, ¿no? Diego, ¿vos querés que haga la Argentina? Que tenga un buen partido. Sí. Sí, sí. A mí me tratan bien. A mí me tratan bien aquí. Yo quiero que gane. Está bueno eso. Muy bien. Está bueno eso, ¿eh? Porque Mika vivió como tres años en España y quiere que pierda. Mentira. No, mentira. Mentira, estaba re mal hoy. Acá, para, para, vamos a leer el mensaje con Paulito. Bueno, pero te lo hice en varios colores. Eso me encanta. Eso es muy bien. Te lo hice en varios colores. Cosa que yo no, por ejemplo. Me puso uno. Bueno, y ahora todos con la cara de enojados, ¿eh? Todos con cara de enojados decimos así. No, no, no. No, mira, mira. Vamos a, vamos a hacer la otra. ¿La hacemos? Me encantó. Yo también. La hace Diego. Y la sube él después. Vamos, la subo yo. La subo yo. Vamos. ¿Qué cara, qué cara, Diego? ¿Enojados? ¿Enojados? ¿Por qué estamos enojados? La próxima gana España. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Ay, bueno! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala! Bueno, Pauli, lo mejor para el debut, para ellas, chicos, que empieza ahora, que es su primera obra. Sí, espero. Sos hermosa y te va a ir bárbaro. Gracias. Lo mejor para las cuatro funciones. Gracias por estar con nosotros. Y seguramente hay muchas más. Bueno. Así es. Y gracias a ustedes por haber estado del otro lado, por los mensajes, por los comentarios. Buen fin de semana para todos. Nos vemos el lunes que va en Argentina. ¡Avá! 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 ¡Avá!